Voy por el camino angosto, sin hacer malos negocios Predicando en las calles, en la iglesia están mis socios Me avergüenza ser cristiano, aunque me digan religioso A ti te respalda la calle, a mi el todopoderoso Nací en el guero, pero no soy gánster, malandro, tampoco sicario Solo estoy en la tierra, de paso en el cielo se encuentra mi barrio Por tener un poco de fama y pegar unos discos, tú le venderías el alma al diablo Nosotros con ayuda de Cristo estamos sonando Yo no trabajo para cualquiera, el de arriba es mi patrón No importa cuánto cash me ofrezcan, Jesús siempre paga mejor ¿De qué sirven los lujos y las prendas caras si no tengo a Dios? Ni todo el dinero del mundo puede comprar la salvación Los héroes de tus corridos murieron por delincuentes El héroe que yo admiro, dio su vida por la gente Dejó la tumba vacía, al tercer día venció a la muerte Jesucristo el rey de reyes, el único jefe de jefes El de arriba me respalda, siempre me protege Aunque yo soy débil, su gracia me hace fuerte Ando con el jefe de los jefes Todo lo puede en Cristo, que me fortalece El de arriba me respalda, siempre me protege Aunque yo soy débil, su gracia me hace fuerte Ando con el jefe de los jefes Todo lo puede en Cristo, que me fortalece Aunque camine por calles de sombra de muerte No temeré, no temeré A mí me protege el blindaje más duro Un escudo de fe, escudo de fe No uso Gucci ni Lebron, pues Cristo es mi dirección Ni Versace ni Louis Vuitton, solo Cristo con la unción Mientras tú dices que eres sencillo Presumes perfumes, prendas y relojes de marca exclusiva Rey más humilde que existió en el mundo Solamente uso una corona de espinas Sin marín y cocaína El Espíritu Santo siempre recarga mis pilas No necesito bucanarrón ni tragos de tequila En la presencia de Dios yo tengo ríos de agua viva Soy del cártel de Jesús, los ángeles son mi pandilla Tengo el arma más poderosa, las palabras de la Biblia El de arriba me respalda, siempre me protege Aunque yo soy débil Su gracia me hace fuerte Ando con el jefe de los jefes Todo lo puede en Cristo Que me fortalece El de arriba me respalda Siempre me protege Aunque yo soy débil Su gracia me hace fuerte Ando con el jefe de los jefes Todo lo puede en Cristo Que me fortalece Yeah No existe nadie más grande Ni más poderoso que Jesús Él es el único jefe de jefes Apóstoles del rap Johnny Herrera El arquitecto del track México en la casa ¡Suscríbete al canal! Gracias.